Las necesidades de negocio actuales han ido incrementando la presión sobre los departamentos de ITE. Esto se agrava aún más cuando tenemos arquitecturas en la nube o de distintos fabricantes. Las soluciones de monitorización tradicionales crean silos de información que son ineficientes y que además son difíciles de implementar y de mantener y desalientan la colaboración entre todos los departamentos de la empresa. Entonces imagínase que pudiese diagnosticar y solucionar problemas de su datacenter utilizando inteligencia artificial como es el Machine Learning y teniendo una visión totalmente unificada de su datacenter, sea este on-premise, en cloud, multi-cloud, híbrido o de distintos fabricantes. Si quieres aprender a anticiparte a la siguiente caída de tu sistema o aplicación, en Oracle tenemos la respuesta. Independientemente de que uses tecnología Oracle o no Oracle independientemente de que el modelo de despliegue elegido sea on-premise, cloud o híbrido.